Muy buenas noches, Pedro Catiusca. Información en vivo desde la calle 7 en la urbanización Alameda del Pinar en Comas, porque fue precisamente en este lugar donde el día de ayer, aproximadamente a las 2 de la tarde, fue secuestrada Valeria, una menor de 12 años quien en ese momento llegaba hasta su casa cuando la unidad móvil que la trasladaba de su colegio, que está ubicado a tan solo 10 minutos de este punto, fue interceptada por una minivan gris, de donde descendieron dos sujetos con armas de fuego. A esta hora de la noche se encuentran los vecinos haciendo una vigilia, exigiendo que se pueda dar las investigaciones inmediatamente para dar con el paradero de esta menor. Vamos a conversar con una de las señoras para que nos pueda relatar estos instantes. Bienvenida a Exitosa. Hay imágenes de cámaras de seguridad. Si usted nos pudiera relatar qué es lo que se puede observar. En las cámaras se puede observar que los niños vienen del colegio, ya, vienen del colegio y se les cruza una minivan, ¿no? Se les cruza una minivan y ahí salen dos, o sea, en la minivan vienen cuatro personas. Dos bajaron, a las cuales, a una, al chofer, al chofer le salieron encañonando y quitándole la llave y rompiendo la cabeza y al ayudante la tiraron al piso, ¿no? La mamá se quedó ahí perpléjica y se llevaron a la bebé, ¿no? Antes de eso, baja primero el hermano menor de Valeria. Claro, primero baja Carlitos, ingresa Carlitos, ingresa Carlitos y después baja Valeria, ¿no? De ahí donde sale sucediendo que se la salieron llevando, ¿no? ¿Ustedes han podido hablar con la familia? Entendemos, ellos no han querido declarar. No, eso todo está bien hermético, cerrados entre ellos, nada más. Sin embargo, ustedes hoy, en forma de solidaridad, estamos apoyándole, ¿no? Y vamos, estamos haciendo una vigilia para que pronto regrese Valeria, ¿no? Nos devuelvan a Valeria y más que todo, decirles a las autoridades que se muevan. Es una niña de 12 años que necesita regresar con sus padres, ¿no? Así es, Pedro Katiusz, que en ese momento de los instantes del secuestro de Valeria, habían dentro de esta movilidad otros nueve niños más, los cuales se han quedado totalmente aterrorizados con lo que han visto en ese momento cuando se llevaban a esta menor. Lo que las cámaras de seguridad que hemos podido conseguir muestran es que este vehículo venía siguiendo muy de cerca a esta movilidad donde se trasladaba a la menor y seguidamente huye por una calle desconocida. Es materia de investigación todavía por parte de la policía el dar con el paradero de ese vehículo y de esos presuntos secuestradores que tendrían hasta este momento a la menor. Aquí, en la fachada de su vivienda de cuatro pisos, se ha colocado una gigantografía por parte de los vecinos con la imagen de Valeria. Hay que señalar que ella, en el momento que fue secuestrada, vestía un buzo azul con franjas rojas, que es el buzo escolar del colegio donde estudiaba Valeria. Así que es crucial cualquier tipo de información que se tenga del paradero de esa menor cada minuto que pasa es bastante fuerte para la familia que hasta el momento no se sabe si ya se ha pedido una recompensa al respecto, pero ya se ha sentado esta denuncia con ustedes en estudios. Precisamente eso quería consultarte, Yanela, si la familia recibió alguna llamada por parte de los secuestradores, esos delincuentes. Sin embargo, ante la información que nos acabas de dar de que aún no reciben ninguna comunicación, también desearía saber si es que hay cámaras de seguridad en la zona que permitan hacer la reconstrucción de la ruta empleada por esos delincuentes. Hay una cámara de seguridad, Pedro, que habría captado el preciso momento cuando Valeria es secuestrada. Sin embargo, hasta el momento no se encuentran los propietarios de esa vivienda. Durante el tiempo que hemos permanecido nosotros también aquí en el lugar, que es toda la tarde, no se ha personado la policía para poder recabar estas cámaras, que como lo decimos, han podido captar porque están precisamente en el ángulo de la vivienda de Valeria. Así que es crucial que se pueda obtener estas imágenes. Las únicas imágenes que hasta el momento existen son las del vehículo, las de la van cuando sigue muy de cerca la movilidad de Valeria y cuando huye ya con la menor. Hay que añadir también que los vecinos señalaron que esta móvil, esta móvil color gris, esta minivan, habría estado ya rondando días anteriores la vivienda de la menor. Así que no se descarda que ya hayan estado haciendo un tipo de arreglaje, viendo en qué momento salían los hermanitos de esta vivienda hasta la casa de estudios. ¡Gracias!